Quiero Que regreses tú Que estoy realmente arrepentido Que extraño tanto tus besos Que no hay nadie igual que tú Quiero que regreses tú Que todo va a ser diferente Que ahora te amaré hasta la muerte Solo viviré para quererte Música El nuevo concepto de la cúlpida La nueva vida Quiero Que regreses tú Que estoy realmente arrepentido Que extraño tanto tus besos Que no hay nadie igual que tú Que no hay nadie igual que tú Que es la persona tanto tus besos Que no hay nadie igual que tú Que no hay nadie igual que tú Que no hay nadie igual que tú Gracias por ver el video